¿Qué es el cerebro? ¿Qué partes lo componen? ¿Dónde lo encontramos? ¿Y cómo se sitúa exactamente? Bueno, pues vamos a ver que el cerebro, por supuesto, es el órgano más importante del sistema nervioso central, también es el más grande, el que ocupa más espacio dentro de nuestra cavidad craneal y pues vamos a ver que este cerebro se va a dividir en diferentes partes. Vamos a ver que tenemos la parte del telencéfalo, que eso se correspondería básicamente con lo que sería la corteza, la corteza cerebral o el córtex, que también se puede llamar. Luego tendríamos el diencéfalo, que ahí ya estamos haciendo referencia a estructuras más profundas de nuestro cerebro, como serían el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, la hipófisis, la glándula pineal, una serie de estructuras. También encontraríamos todo lo que sería en referencia a los ganglios basales, el hipocampo, el sistema límbico, una serie de sistemas que tendríamos en la parte más profunda del cerebro y luego ya vendría lo que sería la parte del mesencéfalo, pero que eso ya lo vamos a considerar en lo que sería tronco del encéfalo, como ya estructura diferente al cerebro. Entonces, esto más bien a nivel funcional. Si hablamos a nivel anatómico, sobre todo lo que veríamos así a grosso modo sería que nuestro cerebro está formado por dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que son iguales aunque tienen diferentes funciones. Y luego en cada hemisferio vamos a ver que tenemos diferentes lóbulos, el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Entonces, en este cerebro podemos tener diferentes lesiones por diferentes causas, podemos tener accidentes cerebrovasculares, de tener un ictus y entonces tenemos ahí un daño, podemos tener tumores, podemos tener enfermedades que nos afecten directamente al cerebro, como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer, la epilepsia. Podemos también tener enfermedades que nos vengan ya desde nacimiento, porque estas se suelen desarrollar a lo largo de la edad adulta, como por ejemplo la parálisis cerebral infantil, ¿vale? Una serie de lesiones y patologías que nos pueden afectar a este nivel. Entonces ahora simplemente te voy a poner el software de anatomía para que te acabe de quedar claro, pues, cómo es exactamente el cerebro y cómo está situado dentro de la cavidad craneal. Vale, aquí lo estamos viendo, que simplemente te voy a diferenciar un poco las partes, ¿vale? Porque lo que tenemos aquí más abajo todo esto sería cerebelo y luego ya en esta parte que es más alargada, más de tubo, todo esto es tronco del encéfalo y todo lo demás sería el cerebro, ¿vale? Pero es que además podemos ir diferenciando lóbulos, lóbulo occipital, luego pues por la parte más lateral también nos encontramos el temporal, que todo esto son los giros que forman el lóbulo temporal, también aquí el parietal, ¿vale? Que está formado por muchos giros y luego también aquí el frontal, ¿vale? Que esto ya sería, pues, en la cara anterior, pues todo esto sería el frontal, ¿vale? Y hasta aquí la información acerca de esta estructura. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.